Con una inversión de 23 millones de dólares, a finales de 2016 se empezará a construir el hotel Marriott en la zona dorada de Mazatlán. La marca Couchard de esa cadena hotelera de nivel internacional se establecerá en el puerto con 200 habitaciones gracias a la firma del convenio entre Marriott e Inmobiliaria Turística de Mazatlán, cuyos inversionistas son de este puerto y le apuestan al desarrollo turístico y económico del municipio. Estamos aquí para dar a conocer de manera oficial la llegada de Marriott a Mazatlán, una empresa hotelera de clase mundial que apuesta toda la confianza a nuestro querido puerto. La construcción del hotel, que contará con 200 habitaciones, está programada para iniciar a finales de 2016 y su inauguración está prevista para el 2019. El hotel es propiedad de Inmobiliaria Turística de Mazatlán y será administrada por la cadena Marriott. El hotel de cinco estrellas iniciaría operaciones en 2019, generando 260 empleos directos permanentes para el puerto. El principal mercado de la marca es el turismo de negocios, pues busca ayudar al huésped a mantenerse conectado, productivo y balanceado mientras viaja. El local mercado de la marca está en el centro de la marca. El hotel de la marca es el turismo de negocios, es su límite o lector de la marca, y puede ser un ruido de incentivo deploymentos. El hotel de los colegs de negocios, pues busca un almacén y del negocios de negocios que se encuentran en la marca. El hotel de la marca es el turismo muy importante, pero aquí está el hotel de las estrellas. El hotel de las restingas y el turismo de negocios de negocios, Gracias. Gracias.